Un grupo de ciudadanos llegaron hasta las instalaciones del puesto de salud de la comuna número 3 con el fin de no dejar ingresar a nadie solicitando los kits alimentarios. La comunidad, la comunidad con hambre, llegaron allá a la casa, que don Adolfo quedamos a tomarnos el centro de salud para que venga alguien de la alcaldía y nos atienda. Esa fue la intención, no ha sido con mala intención, sino para que viniera alguien de la alcaldía y nos atendiera. Porque es que ya tenemos, vamos para dos meses ya con esto y nos ofrecieron unos mercados y no hemos recibido nada. Entonces la gente está desesperada, con hambre, aquí nadie está trabajando, todos somos vulnerables. Entonces ese es el problema que tenemos. A la protesta en la comuna número 3 llegó el secretario del gobierno municipal, quien de inmediato dialogó con la comunidad y llegaron a un acuerdo. El secretario del gobierno lo que dijo fue que me llamó a la doctora Fadia, la inclusión social y estuve hablando con ella ahorita. Me dijo que faltaba un producto todavía para completar los mercados y venir a repartirlos. Puede hacer que sea así, porque ya nos han engañado varias veces. Lo han dicho, no, que mañana, que la otra semana, que nada. Yo hablé con el alcalde el sábado, viernes, y me dijo, don Soracá, tranquilo, que los mercados ya se están completando, faltan tres productos, pero los carros están en Saravena. Ya esta otra semana, con el favor de Dios, me dijo, con el favor de Dios, ya están los productos acá y se le van a dar los mercaditos. La protesta fue levantada del puesto de salud de la comuna número 3, luego de esta reunión. Entonces, ahí estamos, sin espera de que nos traigan los mercados esta semana. Le recordamos a las comunidades que al tomarse un puesto de salud es una clara violación a la misión médica y esto le podría generar cárcel. Gracias. Gracias. Gracias.